En Corea del Sur, la división ideológica entre hombres y mujeres se hace cada vez más latente. Los caballeros se vuelven mucho más conservadores y las damas infinitamente más liberales. Y todo esto en medio de un panorama sociopolítico por de más particular. No hace mucho tiempo, lo que parecía una inofensiva campaña publicitaria de un kit de camping en Corea del Sur, acabó por convertirse en una verdadera fricción entre los géneros. El anuncio incluía simplemente un dibujo de una mano acercando los dedos pulgares e índice para agarrar una pequeña salchicha humeante. Para cualquier hijo de Dios resulta algo bastante simple e inofensivo, pero en la mente de los internautas coreanos resultó algo escandaloso. Ese cartel simplemente dibujaba una fotografía bastante distópica, lo que se consideró en su momento como un intento de atacar a los hombres al mostrarlos como un sexo pequeño. La controversia no se apagó, extendiéndose a otros negocios con símbolos bastante similares. Contra toda lógica, finalmente se retiraron los carteles que se consideraban problemáticos. Y claro está, por las dudas se pidieron las disculpas del caso. Como anécdota, si por curiosidad buscas en internet el país con el miembro más diminuto del mundo, comprobarás que Corea, tanto del norte como del sur, ocupa en el primer lugar con medidas más que contenidas. En este planeta, hombres y mujeres tienen experiencias distintas. Por lo tanto, las visiones del mundo serán diferentes. Sin embargo, la creciente brecha entre hombres y mujeres de Corea del Sur ha llegado a extremos inesperados. Los surcoreanos pasan por una etapa a la cual denomina Sam, que deriva del inglés Sam-Sing. Digamos que es una etapa donde tienes a alguien, pero este alguien no está incluido dentro de una relación específica. En teoría, se trata del periodo previo donde las personas, lógicamente, se conocen y toman una decisión sobre el camino que han de recorrer juntos. Con la salvedad, que en Corea son cada vez más y más las chicas que llegan a esta etapa como el final de la ruta. Mañana, o mejor dicho, esta noche, y las que sean necesarias, probarán suerte de nuevo. La presión social y psicológica por fundar una familia suele ser inmensa. Si pasada la edad universitaria no has encontrado pareja por tus medios, antes que se te queme el arroz, es habitual que tu parentela organice citas con candidatos de familias conocidas. Las relaciones, el cuerpo, el amor y las sábanas compartidas son cosas que no se hablan ni se discuten. Mucho menos se bromea. En Corea no se cuentan chistes sobre sexo. Mi querido Brian, mejor que te controles, porque ni siquiera aceptan con facilidad el tan latino piropo. En Corea no se dice a las chicas que están guapas, porque eso puede considerarse como una ofensa o como una muestra de acercamiento muy atrevido. Y el resultado, lógicamente, será el opuesto al deseado. Contemporáneamente, en Corea del Sur han nacido movimientos femeninos cuyas bases son no al matrimonio, no a tener pareja, no a tener relaciones carnales y, por supuesto, casi por añadidura, no a reproducirse. Premisas que se conocen en Corea del Sur como huelga matrimonial y huelga de natalidad. Aunque parezca algo frívolo y sin importancia, en un país donde las mujeres son mayoría, esto podría traer grandes repercusiones. Se predica que Corea continúa siendo una sociedad de bases conservadoras, donde los hombres prestan dos años de servicio militar obligatorio. Pero también son estos quienes cada vez están más preocupados por su apariencia. Las calles, sobre todo las de las grandes ciudades, regalan numerosas fotografías de caballeros maquillados y con una muy ligera y disminuida atmósfera varonil. Cerca del 21% de los artículos de belleza que hoy se comercializan en el país son adquiridos por hombres. A pesar de que el bicho humano es un ser gregario, por difunciones sociales impuestas o deformadas, este animal está teniendo cada vez más problemas en relacionarse con sus congéneres. Corea del Sur podría ser una lupa que todo lo magnifica. Algunos incluso se aventuran a imaginar que se trata de un laboratorio social donde se ensaya el futuro de la humanidad. Amigos, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, acordate de suscribirte. Nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí. Hoy entro muy, muy poquitos días en un nuevo video. Y portate bien, portate bien que te conozco. ¡Gracias!